¿Qué rollo? ¿Qué onda, Drogo? ¡A la verga! Drogo, estás ahí, brother. Muchas gracias, güey. A la verga, me mando diez alas, güey. Muchas gracias, Drogo, güey. Si estás viendo el directo, güey, la neta, güey. Los amigos son amigos. ¿Ya tienes el criminal? No, pende, pero a lo mejor mañana. A lo mejor ya mañana... Eh, me lo consigo. Esperemos. ¡Ah, Simón, Drogo! Muchas gracias, güey, la neta, güey. Por las diez alitas, güey. Los voy a aprovechar al cien por ciento. Güey, ¿cuánto vas a recargar? Quiero recargarme dos mil diamantes, Drogo. Para que sean cuatro mil. Voy a recargarme como dos mil diamantes. Para que... ¡Ah! 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 ¡Me pegué! Te lo puedo regalar yo. ¡Ah, come on, Drogo! Si quieres. Espérense, Pled. Mira, güey, ¿cómo quedé? Pled, ayúdenme. ¡Ah, mi mano, güey! ¡Guete cómo quedó, güey! ¿Neta, Drogo? ¿Me quieres recargar dos mil diamantes? Espérate, pues. Simón, Drogo, te espero, pues. Obvio. A ver, ¿te más quieres recargar dos mil diamantes? Sí le creo, ¿eh? Sí le creo, ¿eh? ¡Ah, la verga! Hola, bro, recarga un millón de diamantes. Mi papá murió y mi abuelita también. Y quiero una cuenta, sea corajito. Güey, lo malo de casa, güey, es que sí me ha llegado gente así, ¿eh? ¡Ay, qué pendejo, güey! No, no, sorry, sorry. Ahora sí, Alex. Se viene lo bueno. ¡Ah, la verga! ¡Sí me recargó! Drogo, güey. Drogo, ¿por qué lo hiciste, güey? O sea, yo te dije que Simón. No lo voy a negar. Pero, ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué me recargaste cuatro mil diamantes, güey? Un regalito a mi abuelita para que veas que soy fiel. Drogo, güey, no mames, güey. Te conozco desde hace un verguero, güey. Obviamente sé que eres fiel, güey. Pero gracias, güey, la neta, güey. No, Drogo, güey. Tú te mereces mod, güey. La neta, güey. Verga, me voy a sacar al criminal, güey. Gracias a ti, güey. Esperemos a carmelo, güey. ¿Está, cabrón? Así, muerde el cebo. Muchas gracias, güey. Drogo, güey. ¿Te vamos a girar al criminal o qué? Vamos a ver el otro 19. Nada, tampoco, igual. Me caso para otro 19. Ok. Verga, güey. Siento que me voy a gastar un chingo de diamantes aquí, güey. Drogo, neta, güey. Dame tu suerte, güey. Dame tu suerte, mi pa' gracias, güey. Me lo tengo que sacar, güey. Estoy a dos giros nomás. Ya conseguí los puños el día de ayer con un giro de 19. Y que era lo único que me quedaba. Ya por suerte. Mira, güey. Si con un giro de 79 me saco. Las dos estrellas, güey. Me retiro, güey. No, ya sería avaricia, ya sería avaricia. Es neta, güey. A ver, a ver, a ver, espérate. No, no, no entremos en pánico, eh. No, no entremos en pánico. Yo no quiero la pinche ropa esa, meca. Ya la tengo. Güey, a ver. Ya, ya tengo otra vez los puños. A ver, ya me tocaron los puños. Según yo, esto se puede canjear por una estrella, ¿no? Eh, güey. Es que, ¿por qué no me toca una puta estrella o dos? Canjeamos los puños, plebes. Ocupo su ayuda. Díganme la neta, güey. ¿Sí o no? Ya los tengo. Obviamente sí, ¿no? Eh, porque príncipe. Pregunta a mamá. Me quiero matar, güey. ¡Neta, me lo juras! Está buggeado, güey. Ya me di cuenta. Buggeado a mis huevos, güey. Ya reinicí todo el pedo. Güey, aquí quiero tenerlo, güey. ¿Cómo no le voy a dar? A ver, Galena, por favor. Si me toca dos estrellas en los giros estos antes de gastarme los diamantes, entrego mi culo a tu empresa. La neta. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¡No, plebe! Ustedes no escucharon nada, ¿eh? Ustedes no escucharon nada, güey. ¡Vale verga, güey! ¡No, Galena! Güey, ¿por qué me toca cuando me tengo que humillar, güey? ¡No puedo creer esto, güey! ¡Es neta! ¡Pobre cosita fea! ¡De verga! ¡Me vale verga! ¡Me vale verga tus pinches diamantes! ¡Tú dame! ¡Tú dame! ¡Tú dame! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Wey! ¡Ni así! ¡Ni así! ¡Ni así, güey! ¡Garena, por favor! ¡Ah! ¡No! ¡Puta madre! ¡Cómeme los huevos! ¡Por Dios! ¡Qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! ¡Garena! ¡Por favor! ¡Te chuparé el pene, güey! ¡La neta, güey! ¡Te chupo el pene! ¡Dame una estrella! ¡Por favor! ¡Me retiro de Free Fire! ¡Le meto 10.000 diamantes, pues! ¡Dame algo! ¡Dignidad, dame! ¡Al menos! ¡Voy a denunciar a la empresa, güey! ¿Quién te conoce, pa' con... ¡Me han ganado de verguear el pinche administrador de Free Fire, güey! ¡28 giros, güey! ¡Ni pedo, güey! ¡Tocas que hacer cosplay, güey! ¡Rico, exquisito! ¡Está mal! ¡¿Por qué me das lo mismo?! ¡Sáquele click y etiqueta en el pinche Garena, güey! ¡Porratera, no más! ¡4.300 diamantes! ¡Te hago bienvenido! ¡Para una puta estrella! ¡Y dos veces puños, güey! ¿Cómo que qué pasó? ¡Hueona! ¡Me recargaron! ¡Me recargaron 4.300 diamantes! ¡Y nomás me tocó una simple estrella y dos puños que ya tenía! ¡Dice, te lo merece, mi papá! ¡Eh! ¡Te pareció! ¡Te apare... ¡Te apre... ¡Te apre... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me aprecié un chingo! ¡A pesar de que no hemos tenido el tiempo de platicar bien! ¡Nad, a ver, güey! ¡Me chiveo, güey! ¡Me chiveé! ¡Uy, arado, güey! ¡No me veas! ¡A ver! ¡Qué pedo, ¿me recargaste? ¡Ay, casi me asustas! ¡Dije yo! ¡Me recargo! ¡Dije yo, cabrón! ¡Ay, pero contra la pared! ¡No! ¡Qué sé! ¡Re voy a recargar! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡Te voy a hacer caso, chetos! ¡A ver, tú! ¡A ver! ¡Me vas a recargar! ¡Y yo te... ¡A ver! ¡Tú me vas a decir qué pedo! ¡Das puro de uno! ¡Y con los que le... ¡Y con los que juntes! ¡Los das todos! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Ok! ¡Tú me recargas 200 diamantes! ¡Dices! ¡Entonces le doy puro de uno! ¡Y con lo que junte! ¡Le doy... ¡Le lo giro! ¡Nomero 100! ¡Y después otro 100! ¡A ver! ¡Te voy a hacer caso, chetos! ¡Espéreme! ¡Una pausa, plebes! ¡Chetos me recargo un dólar de 100 diamanticos! ¡Dice que le gire puros de 19! ¡A ver! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Un giro de 19 dices tú, ¿verdad? ¡Ok! ¡Ah! ¡No! ¡A la verga! ¡Me sudó, wey! ¡Me sudó, wey! ¡Me sudó! ¡Me sudó, eh! ¡Me sudó, wey! ¡Muy bien, muy bien! ¡Obviamente no me va a tocar, wey! ¡Esto ya es mucho, wey! ¡Verga, wey! ¡Mira! Sentí aquí, wey, el corazón, wey. Después de casi 5.000 diamantes, wey. Es que me va a tocar pura mierda, wey. Literalmente, Garena, dudo que me toque algo bueno, eh. ¡Verga, wey! Que sería mi primer criminal si me... Si lo acaso a canjear, wey. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Qué mentira! ¿Por qué, wey? ¡Wey, por favor! ¡Qué mentira, wey! ¡Qué mentira! ¡Otra vez! ¡Otra vez es neta, wey! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wey! ¡Ya van 2, 3! ¡Ay, wey! Perdón, ple, si los aturdo, wey. ¡No puedo creer esto, wey! ¡Wey! ¡No puedo creer esto, wey! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada, wey! ¡Qué mamada! ¡Vamos frente al sugar! ¡Voy a qué? ¡A la verga! ¡No me va a tocar nada, wey! ¡Ya mejor me voy a llorar, a la verga! ¡Ya mejor me voy a llorar, wey! ¡No, hombre! ¡Pura mierda! ¡Oh, wey! ¡No! ¡Qué vergüenza, wey! ¿Cómo me puede tocar tan mala suerte? ¡Ay, ay, ay! ¡Ayer, wey! Chetos, 4300 diamantes, wey. No sabes un chingo de maldiciones que le dije al pinche Garena, loco. Para sacar el clip y etiquetarlo en Instagram y en TikTok. ¡Ala! ¡Qué pedo! ¡Drogo, wey! ¿Por qué, wey? ¿Drogo, wey? ¿Por qué, wey? ¡Wey! ¡Ya llevas 800... 700... 700 bolas, wey! ¿Llevas 700 bolas que ya me has regalado, wey? O sea, aún así, gracias, brother, pero... Vamos a girar aquí desde la PC, wey. ¡Ay, guapo! ¿Qué andas haciendo con ese criminal? Cuando tengamos 40 en la mochila, please, lo intercambiamos, ¿ok? ¡Drago, wey! ¡Dézame fuerte, wey! Porque ya llevas... 700 bolas que me has recargado, wey. Ayer y ahora. Bueno, pero cuando lleguemos al número 20 de mochila, le giramos 1 de 5, please. Se viene otra estafa, ¿eh? Ya llevo... Si me gasto esto, wey, ya llevaría unos 6 mil diamantes, wey. Para que me toque una... ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso, babona! ¡Qué bueno a la verga, please! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Verga, wey! Me sobraron 2 de verga, wey. ¡Qué pinche ofertón me acaba de salir, wey! ¡Por fin, wey! ¡Verga, wey! ¿Cuántos diamantes se fueron ahí? ¡Ah, no se fueron! ¡Wey, se fueron 5 mil diamantes! ¿Sí, no? No. 4... 4... 4 mil 600 diamantes total del de ayer y ahora. Porque me gasté 300 diamantes aquí. Sí, ¿no? 2 mil 300 diamantes, ¿no? ¡Oh, wey! ¡Qué pinche suerte me acabo de cargar, wey! ¡No! ¡No! ¡No!